Hay un youtuber que de hecho no se dedica a política, ni mucho menos, es mejor más que un youtuber, inició como youtuber, pero es más bien un podcaster, hace entrevistas a diferentes personajes de la farándula, pero sobre todo creo que las que más le han traído interacciones o vistas son las que ha hecho hacia ciertos grupos o sectores, por ejemplo, a una persona indígena, a una persona de la sierra, a eso, ¿no? Para ver, pues muchas veces hablamos, pero no conocemos el contexto real de cuál es la situación en la que viven muchos personajes, cuál es la verdad de cómo se vive en la sierra. Y le hizo una entrevista a un nativo maya y llegaron a un tema interesantísimo, por eso toco esto, que fue el tema del tren maya. Ahorita que hemos estado hablando de la llegada del vagón, ahorita vamos a ver, porque me encontré otro video donde le hacen el unboxing a la cabina del tren maya, yo no la había visto así, entonces vamos a verlo más adelantito. Pero aquí lo que revela este personaje, que es nativo maya, ustedes lo van a ver, no hay forma de que este señor le hayan pagado para tatuarse de la cabeza a los pies, para boicotear a Claudio X. González, revela de cómo se dio el montaje de Loret, de López, de este, ¿cómo se llama? De Eugenio Derbez y de Arturo Islas para boicotear el tema del tren maya. Y asegura eso de que pasa por cenotes y por templos es completamente falso y que incluso él vio y que trabajó para personas que intentaron comprarlo, estas personas para desprestigiar el proyecto del tren maya que dice esta persona oriunda de esta zona que los tiene mucho, mucho, muy motivados por el cómo se va a dar una derrama económica y sobre todo también de chamba importante para esta comunidad. Pero vamos a ver este pedacito de video que me pareció mucho, muy interesante. Arturo Islas Allende. Llegó una vez, es un famoso en las redes que cuida animales. Llegó, empezó a grabar en unas cavernas que se llama Pamul, Garra de Jaguar. Fue en abril del año pasado. Llega él, empieza a grabar, pum, pum, hablando mal, de que en esas cuevas grandes donde él grabó, porque él pasó en bicicleta con su lámpara, afocando todo adentro. Chico, 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 pasa con su bicicleta y empieza a hablar lo pésimo de este gran proyecto que va a ayudar al pueblo. Cuando veo ese video, le contesto. Le dije, estas cuevas tienen un convenio con Río Secreto, porque yo las conozco, yo he estado allá, he hecho rituales, y ahí no va a pasar el tren. No va a dañar esas cuevas porque no las va a dañar, porque nunca lo vamos a permitir tampoco nosotros los mayas, porque son tierras de nosotros, nos pertenece. Lo que él no sabía es que cuando él hizo ese video, hace tres años atrás, atrás, antes de que hicieran el proyecto del Tremaya, yo ya estaba en Río Secreto con él, con Adela Micha, Inés Gómez y con Arturo Islas Allende, representando mi cultura con mi tambor y estando en una entrevista con ellos ahí. No se acuerdan de mí porque fui diferente caracterizado. ¿Cómo es que conozco todo esto? Porque yo he estado allá. Y por eso le contesté. Al contestarle, me atacó feo. Pero como vio que no le hizo caso a la gente en TikTok, lo subió a su Facebook. Cuando me contestó, y me empezaron a atacar bien feo. Chayotero, maya, tuve mucho bullying, tuve mucho racismo, pero nunca me detuve porque nunca me detuve en la manera de caerme. Al contrario, me levantaba, porque yo sé que no estoy diciendo mentira. Yo vivo ahí. Él tiene que venir a nuestras tierras un día o dos días para grabar y decir mentiras. Él no conoce. Cuando pasa el tema del Tren Maya, él conmigo, tres meses, se descubre enfrente de Pamul, grandes ruinas, hermosas, templos. Nosotros ya sabíamos que hay. Porque son nuestras tierras. ¿Quién más puede conocer esas tierras? Nosotros. Ya sabíamos. Yo ya sabía que iba a pasar eso. Claro, temprano, porque no habían llegado ni siquiera las vías por allá. Y si llegara, tiene que buscar cómo cruzar. No puede cruzar unas ruinas. No puede, porque son sagrados. Son sagrados. Si tú lastimas unas ruinas, perdóname lo que va a pasar, pero vas a ocasionar muchas malas energías a ti mismo. Por dañar eso. Porque son cosas sagradas. Pues tres meses después, se descubre. Dan la vuelta y dejan eso para que la gente lo pueda conocer con este proyecto del Tren Maya. Cuando pases, vas a ver ese gran descubrimiento. Y hasta la fecha, ya no le he contestado nada a él. Ya pasó casi un tiempo. Y lo dije así. Porque con él es polémica. Yo no quería más tema. Y antes de contestarle, nosotros los mayas siempre le preguntamos a los padres. O al jefe de nuestra comunidad. Le puedo contestar. Y me dicen, contesta con sabiduría. Con los pies en la tierra. No te conviertas en él. Porque no puedes. No debes. Tú eres diferente y eres mejor. Y le contesté como debe de ser. Con humildad. Qué interesante. Me gustó mucho esta entrevista. Vi un pedacito más. Pero creo que aquí está la carnita del asunto. Y es una persona de ahí. Y lo decía el presidente desde el principio. Hay que preguntarle a la gente que vive ahí qué piensa de este proyecto. Y creo que aquí se echa abajo todo esto. Esta crítica. Incluso cuando el presidente publicaba estas imágenes y videos de la inauguración de Xcaret. Este megaparque allá en la Riviera. De cómo ellos sí, para que vean, usaron, construyeron alrededor y al interior de los cenotes. Entonces, violando todo el hábitat natural de diferentes especies en peligro de extinción y cuanta cosa. Y yo no vi que compartiera calderón jaguares. Ni vi que compartiera calderón especies en peligro de extinción. Tampoco el tema de cálica. No hemos visto que estén ahí fúricos con esto. Con lo cual, pues es interesante ver la postura de la gente. La oriunda de ahí. De cómo ven el proyecto. Y nada más, nada más para robustecer un poquito este bloque. Me gustó este video que me encontré a través de las redes. El cual es el unboxing, ¿no? El cómo le quitan ya la cobertura, ponla porfas, a el vagón del Tren Maya. Para que lo vean, pues ya no en render, sino en la realidad. Cómo es este. Con la quitando. Bueno, la verdad que sí dan ganas ya, ¿eh? Ya, yo sí estoy ansioso por poder viajar en él. Espero poder ser de los primeros. Me voy a esmerar para ello. Con lo cual, pues ahí está el tema del Tren Maya. Y este, pues sí, de cómo se desnuda este intento de golpe de parte de Claudio X. González. Gracias. 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 Gracias.